Mi corazón de madera, que por las noches no duerme, mi corazón de madera, que solo piensa en verte. Mi corazón de madera, que late para adorarte. Mi corazón de madera, que solo quiere amarte. Corazón, corazón. Corazón, corazón. Corazón, corazón. Corazón, 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 te quiero. Corazón, corazón. Corazón, corazón. Corazón, corazón. Corazón, corazón. Mi corazón de madera, que no le importa quemarse. Mi corazón de madera, que nunca podrá olvidarte. Comprenderás cuando vuelvas, que no debiste cambiarle. Mi corazón de madera, que no le importa quemarse. Mi corazón de madera, que no le importa quemarse. Por tu amor, por tu amor. Por tu amor. Corazón, corazón de madera, que no le importa quemarse. Corazón, corazón. Corazón, corazón. Corazón, corazón, te quiero. Corazón, corazón. 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 Gracias.